MENTIRA Mentira, lo nuestro siempre fue una mentira Una piadosa pero cruel mentira Esas palabras bellas que se dicen Y dejan en el fondo cicatrices De pronto mi vida se llenó de tu existencia Mi suerte se cambió con tu presencia Y descubrí que el mundo era bello Volé por los caminos del sueño Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a un profesional de la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgaria estúpida mentira Y yo que me creía tu destino No fui sino una más en tu camino Me marcho Mordiéndome de rabia y de tristeza Me guardo mis afanes de grandeza Jugué a ganar y solo he conseguido Un puesto en el reparto del olvido Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a un profesional de la mentira Ser un juguete más de tus mentiras Ser un juguete más de tus mentiras Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgaria estúpida mentira Y yo que me creía tu destino No fui sino una más en tu camino No fui sino una más que tus mentiras No fui sino una más que tus mentiras Y yo que me creía tu destino No fui sino una más que tus mentiras No fui sino una más que tus mentiras No fui sino una más que tus mentiras